Música Bienvenidos a Encuentro con los Libros Hoy tengo en mis manos un libro simpaticísimo lleno de relatos, cuentos que nos sumergen en el mundo de la fantasía de los sueños Se refiere este libro a los relatos horarios de El Caimán de Sanare Esta primera compilación la hace Renato Agagliati director de la Biblioteca Andrés Bello de Sanare, Estado Lara Los cuentos del Caimán están llenos de fábulas llenos de una gran fantasía que nos hace viajar hacia el reino de la imaginación hacia el reino de buscar otros planos que van más allá de cualquier realidad Quiero decir que el cuento en El Caimán de Sanare él utiliza todos los recursos que tiene a su alrededor y también los recuerdos de su infancia Por ejemplo, en uno de sus relatos, El Caimán de Sanare cuando él se refiere al planeta Dividibi El planeta Dividibi dice era algo así como un globo gigante que no estaba atado a nada estaba como suelto en el aire El globo giraba y giraba pero en un momento comenzaron a llegar unas máquinas y comenzaron a quitarle las plantas comenzaron a quitarle las capas de tierra comenzaron a llevarse todo, las piedras y todo hasta que el globo, el planeta se fue quedando pequeñito, pequeñito, pequeñito hasta desaparecer en el aire Ahora, yo me hago la pregunta ¿Eso está lejano a la realidad en el mundo? ¿Acaso no estamos amenazados también? El planeta Tierra no está amenazado por la contaminación y por cantidades de elementos bélicos El Caimán con su intuición con su imaginación dice el planeta Dividibi desapareció en el aire porque las máquinas le quitaron toda la vegetación se llevaron todos los árboles se llevaron los ríos las piedras la tierra y el planeta desapareció en el aire Ese es el Caimán de Sanare uno de nuestros mejores y más genuinos fabuladores que tiene Venezuela lamentablemente hace pocos años se nos fue físicamente pero Caimán sigues en los cuentos sigues en la palabra que hoy te reivindicamos e invitamos a todos los niños todas las niñas a la familia a los colegios a que lean al Caimán de Sanare en estos maravillosos cuentos que proporciona pues nos proporciona o nos permite ese hermoso viaje por el reino de la fantasía de la imaginación y de los sueños y de los sueños y de los sueños